hola como están todos bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy fuimos a patinar fue muy divertido espero que les guste mucho este vídeo ahora les voy a mandar saludos a los que comentaron en nuestros últimos vídeos saludos para los en todas que es felipe santiago pernavi rodríguez y a fátima saludos para todos y hasta la próxima si quieren que les mande saludos no olviden comentar en este vídeo para que les pueda mandar saludos en el próximo gracias adiós no Just real quick, it looks like our friend the Easter Bunny is going to make another appearance out here. So if you guys weren't able to get a visit the first time, say hi, high five, bring a hug. Now it's time to do it. Once again, our friend the Easter Bunny is going to make the way back out once again. Just in case, if you didn't miss anybody out there. We'll be right back. 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 We'll be right back.